segundo episodio de la cueva del prehistórico que tal chicos prehistóricas y prehistóricos como estáis espero que estéis muy bien obviamente yo súper feliz y súper contento porque es el segundo episodio que hoy os traigo muchas muchas noticias para este podcast ya sabéis que yo todos los posca los grabo los domingos estamos a día 26 de mayo ya se va a ir mayo y vamos a entrar en junio y vamos a mitad a mitad de año vale a mitad de año ya mismo la verdad no quiero deciros nada pero bueno qué voy a decir no mitad de año ya junio llega el veranito llega la calor que por cierto yo he venido hoy de la playa vale vengo con un flow bien bacano con mi camisa todo chula todo potente la verdad pero bueno eso no es el caso vale el caso es que es el segundo episodio y la verdad que he de decir que muchísimas gracias a todo el mundo que me ha escuchado todo el mundo que ha apoyado el podcast todo el mundo que le ha dado el botón de seguirme todo el mundo que ha valorado el podcast la verdad toda la gente toda peñita buena que habrá que se agradece muchísimo tanto en youtube como en spotify la verdad que la que se agradece mucho mucho ese apoyo y obviamente sobre todo los comentarios que me habéis dicho en persona o por las redes sociales la verdad que bueno whatsapp mejor dicho o instagram vale que me habéis dicho el tema de que os gusta de que mola un montón que es llevadero que es fácil tal y cual obviamente los minutos de agradecimiento siempre vale en esta vida hay que ser agradecidos chicos siempre hay que ser agradecidos vale porque bueno porque en la vida vale en la vida es un poco de estoicismo pero bueno chicos lo dicho que nada que muchas gracias a todos por apoyar el podcast la verdad que espero que este segundo os guste la verdad que tengo muchísimas noticias la verdad de mucha variedad vale un poquito de variedad porque bueno pues aparte de los videojuegos como siempre he dicho que hay que saber obviamente que hay que conocer noticias pues de vez en cuando hay que meter algunas noticias así chulas y también sobre todo interesantes la verdad porque si a lo menos no sabéis pues lo dicho vale así que bueno dicho esto millones de gracias espero que os guste el segundo yo súper ilusionado con hacer el podcast porque es que me encanta hablar me encanta comunicar y obviamente pues que la gente me escuche un poco aunque bueno algunas veces soy bastante pesado pero bueno sin más dilación sin más dilatación vamos a empezar con las noticias vale vamos a empezar y let's go vale la industria del videojuego en españa viva españa facturó 2339 millones de euros en 2023 un 16 con 3 por más que el año anterior vale y es que yo solamente voy a leer titular vale porque titular verdad es que lo importante porque bueno después aquí van a las cifras y tal pero ya te digo que aquí lo que podemos ver vale una facturación total de 2339 millones vale los cuales en 2022 fueron de 2012 millones vale en 2021 fueron de 1795 millones y ha crecido un total en este 2023 de 16 con 29 por ciento la verdad que un porcentaje bastante bastante alto la venta física ha sido de 1038 millones de euros y la venta online de 1301 obviamente ya se está viendo ya se está dejando caer que muchas empresas van sacando los juegos no físicos sino online vale digital aquí hay un debate el cual me gustaría traer oa mis coleguitas aquí en grupo y hablar sobre el tema físico y el tema tema digital es verdad que bueno vamos a hablar aquí un ratijo ya rápido que la venta física hace que los gastos sean un poco más para la empresa va a hacer la cara tú la el plástico tal y cual tal y cual y la venta online ya sea los digitales pues es sacar la key o como queráis llamarlo y se la venden al de éste es decir también en ese caso deberían de bajar los precios hacer al ser venta digital tío porque yo te estás ahorrando un coste de la carátula y todo ese rollo y ahora me vas a vender por el mismo precio no sé me parece un poquito absurdo pero bueno en mi en mi opinión la verdad así que bueno una noticia la verdad es bastante bastante interesante la cual hace que el mundo de los videojuegos siga subiendo y siga aumentando sus ventas porque es que quien no juega videojuegos actualmente la verdad es que no me resulta raro y cuando pregunto de hostia pues yo hago directo y tal y si tú haces directo de que haces directo y la persona me pregunta pues yo juego a tal no sé qué y yo lo veo y digo hostia pues no me esperaba para nada que este tío esta persona jugase a videojuegos pero la verdad es que yo creo que de a partir de la pandemia hubo un crecimiento exponencial muy tocho por el hecho de que como no se podía salir no se podía hacer vida social en la calle ni nada pues la gente se dedicó a comprar consolas a comprar gráficas para ordenadores y tal o a montarse sus propios ordenadores los cuales hacían que el por lo menos el tiempo que estabas en casa se te fuese más ameno la verdad yo uno de ellos que bueno yo ya llevaba tiempo jugando videojuegos y haciendo directo lo que pasa que eso hacía que la gente yo no tengo un crecimiento ahí de que la gente se metía más en mi directo mucha más gente porque lo menos estaba aburrido sin que bueno la verdad que súper contento con la industria de los videojuegos cada vez más personas se unen al mundo este más empresas crean videojuegos más competencia y mejor para nosotros así que la verdad que todo fabuloso lo que no me gusta vamos a ver aquí un matiz vale es el tema de que siempre achacan la violencia con los videojuegos vale eso es un melón muy tocho muy grande el cual también quiero traerlo vale al hablar con mis coleguitas vale aquí voy a hacer un día una partijar aquí en mi habitación y hablaremos todos estos dos temas que la verdad que me los apunto porque ahora son súper súper interesantes y me gustaría saber la opinión de de cada uno de ellos para así que no pasamos a la siguiente vale a la siguiente noticia que bueno obviamente seguimos en aquí en españa obviamente y es que amazon vale la empresa que nadie conoce que tiene su prime que todo el mundo que por cierto hablando de prime tenéis amazon prime podéis suscribir a mi canal de tweets vale abajo de h e búho todos juntos buscáis y ahí hago los directos tanto en youtube como en twitch vale y obviamente darle al botón de seguirme en este podcast que es el mejor de la vida vale el mejor de mi casa este es el podcast la cueva del prehistórico así que nada amazon realizará la mayor inversión tecnológica en españa 15 mil 700 millones en centros de datos en aragón me parece fabuloso y esto vamos a hablar un poquito en sí de lo que voy a opinar de esto pero bueno aquí puede que haya controversia o no pero bueno ya cada uno que haga lo que quiera me parece muy bien que inviertan las empresas aquí me parece fabuloso espectacular y tal lo que pasa que luego viene el gobierno de turno ya sea rojos azules verde morado me da exactamente igual o si quieres doy nombres podemos box pp psoe no sé quién no sé cuánto este lo otro ping pong allá afuera por todo esa peña vale que pasa que lo que hacen es que luego nos meten ahí les meten a los pobres bueno no también un porcentaje de iva muy tocho dio de impuestos y eso muchas veces hace que las empresas se vayan pudiendo venir más empresas a bueno pues a invertir en nuestro país vale y luego pondría también otra condición que esta si la pondría y es lo que deberían de hacer todos los partidos de gobierno que estén en ese momento es que si tú vas a crear una inversión aquí y necesitas empleados por lo menos un 25 por ciento de tu plantilla por lo menos que sea española por favor si no tenemos que hablar vale tenemos que negociar eso sin que bueno lo dicho felicidades para aragón de que la gran empresa de amazon bueno pues va a invertir esa cantidad indigesta de millones de euros que yo me llevo un 5 por ciento de esos 15 de 15 millones 700 mil me conformo con un 5 por ciento hasta en 3 o 4 por ciento también me conformo la verdad así que bueno pues nada de momento estas dos estas dos noticias que han sido bastante curiosas porque bueno habla un poco del del país y tal y aparte la otra era un poquito de videojuegos que yo creo que está bastante bastante pasamos a la siguiente chicos vale la siguiente es un poquito de tecnología vale un poquito de tecnología la cual vale yo creo que afecta a todos porque todo el mundo tenemos este dispositivo ya sea el móvil o smartphone vale el smartphone todo el mundo tiene iphone todo el mundo tiene un samsung todo el mundo huawei todo el mundo tiene un pixel un poco un google pixel yo que sé lo que sean millones de móviles millones de marcas que cada vez salen más salen cada año y tal y bueno pues aquí tenemos a la compañía de playstation que coge el rebufo vale lo que lo adelanta por la izquierda rápidamente sin darse cuenta a xbox vale porque porque se pone serio con su propia plataforma móvil vale yo no sé cómo lo va a hacer el tema de la plataforma si va a crear una plataforma como estilo playstation pero juegos de móvil vale juegos de móviles creados por sony para implementarlos tanto en ios como android la verdad que me parece bastante interesante porque el mundo de los dispositivos móviles en china es algo muy tocho vale la gente piensa que no pero el mundo de los móviles de los juegos móviles en china es muy tocho aquí en europa se juegan mucho a clash of clans clash royale el otro como se llamaba el como se llama tío el brawl star también los tres son de supercell son juegos que se juegan muchísimos beneficios y también el de la granja vale el hey day si no me equivoco si ese juego a esos a esos cuatro juegos de super ls los he jugado y luego obviamente juegos que van lanzando o que van sacando nuevos que bueno se siguen jugando y la gente cada vez juega más en tablet y tal vale aquí bueno pues lo dicho salto con fuera del mercado de juegos móviles vale ha movido fichas y subirse al carro pronto porque dicen sacarse montarse en el carro pronto yo creo por el hecho de que tío el mundo de los móviles va a llegar a un momento en que sea algo que todo el mundo juegue y para pasar un rato bueno a lo mejor te da vacaciones te llevas el móvil te lleva la tablet juegas los chicos los críos los niños supongo que jugarán a juegos en dispositivos móviles jugarán a brawl star porque a lo mejor cogen el móvil de sus padres y es algo normal vale yo creo que es algo normal aunque bueno normal lo vamos ponerlo entre comillas es algo que lo ven normal el mundo ya lo ve normal pero tampoco está normal porque bueno no hay que dejarle mucho tiempo el móvil porque ya sabéis las consecuencias y te lo dice una persona que bueno soy informático me gusta tecnología y uso el móvil pero tengo yo bueno pues intento no usar lo menos posible el teléfono vale así que bueno pasamos a la siguiente noticia vale tengo aquí un pequeño guión que me habéis dicho todo el mundo vale me habéis dicho que te prepares un guión el cual más o menos tenga las noticias más o menos ordenada y eso es lo que he estado haciendo vale he tenido me he hecho un guioncito el cual bueno pues yo creo que está bastante ordenado ya me decís en persona o por los comentarios o por donde queráis tío lo tienes que preparar mejor pero bueno tampoco me gusta preparármelo tanto porque parece que soy un robot y tal yo más o menos me hago unas pequeñas guías y poco más vale pasamos chicos a una noticia de ciencias vale pasamos al ámbito científico unas cosas que también son súper interesantes las cuales puedes hablar con mejor con tu novia tan tranquilamente cenándote una pizza súper rica de peperones que buena la pizza de peperones pero bueno diner line tiene una atracción capaz de eliminar las piedras de riñón y este estudio con un premio nobel en la prueba vale si no sabéis lo que es la piedra de riñón es una putada terrible vale son piedrecitas si piedras que tú te ves en la calle se te van formando en el riñón y luego pues eso duele un montón también se te puede crear en la vesícula y bueno pues eso de lo que te hace es que te dan unos doles terribles vale unos cólicos nefríticos si no me equivoco se llaman así y eso duele mucho pero mucho mucho hay varias maneras de expulsar bueno de eliminar o expulsar las piedras de tu riñón una es meando soltarlas por tu agujerito tu conducto ese que tú tienes ahí abajo y tal y lo suelta por ahí y eso raspa y duele y salga de sangre pues por ahí y luego pues tiene otra opción de que te la pueden eliminar a base de máquinas te la van como que te las destruyen por dentro y va soltando la arenilla vale que también escuete un poco pero bueno es otra manera no sacas el pedrolo sabe que eso no me lo quiero imaginar pero bueno ya sabéis consejo del día beber mucha agua vale porque eso es muy muy bueno vale y bueno en qué consiste la noticia o no esta es la cuestión de la vida vale pues que hay una atracción vale del dinerland que lo que te hace es que han hecho estudios de que la gente se han montado vale y dependiendo de dónde te coloques en la atracción vale la tasa de éxito sube hasta un 64% vale te lo explican aquí más o menos en la noticia la cual tío está es una montaña rusa vale y bueno pues la verdad es que yo me he quedado loquísima que está explicando como como de esto lo que han hecho es creó un modelo de 3d en un riñón colocó distintas piedras de riñón reales de diferentes tamaños y se subió a varias atracción para ver qué ocurría vale su paciente de big thunder mountain era capaz de facilitar la evacuación de las piedras independiente de su tamaño o posición en el riñón pero no era un fenómeno que hubiese repetido en otras ocasiones atracción y además dependía de mucho de qué posición de la montaña rusa estabas sentado o sea que a lo mejor no es lo mismo que te pongas la primera fila que las últimas vale en el primer vagón sólo el 17 por ciento de las piedras fueron evacuadas mientras que en el último vagón la probabilidad de éxito subía hasta un 64% de las veces por contra en otras montañas rusas como space mountain los resultados nos arrojaron la misma posibilidad lo que sin duda se debe a que más allá de la versión de la fuerza g implicada la carga estaba en otro sitio la verdad que es una noticia sinceramente bastante interesante y la cual bueno pues mucha gente a lo mejor de las acciones de disney van a subir gracias a la disney land todo el comprando entrada que todo el mundo los pobrecitos que tengan piedras en el riñón tío van hasta ahí a tope sabe que en plan vamos a comprar ticket y de puta madre no pero bueno oye que no es una cosa para reírse pero bueno me hace gracia por el mejor por las acciones y tal pues sube vale que por cierto ahora vamos a entrar en el apartado que no sé si lo he encontrado por aquí que creo que no vale porque ha sido una noticia que ha salido pero bueno la voy a comentar yo por así así rápida no sé si os interesa el tema de la bolsa pero bueno importantísimo envidia ha salido como una noticia sin de tecnológica pero es que no me acuerdo no me ha dado tiempo la verdad ya ha llegado hoy súper tarde estamos haciendo cosas en la casa y tal pero bueno lo dicho envidia vale lanzó resultados el otro día de su hernia vale sus tres primeros trimestres y han aumentado un doscientos y pico de millones vale así una locura se ha puesto ya en mil y pico la acción gracias a la ya vale súper súper importante la verdad y cada vez vemos cada dos por tres vemos más y ha implementado en todos lados vale echa gpt la guía de envidia que va a ser la guía de tesla la guía de microsoft la guía que va a implementar apple vale todo estamos viendo ya y a todo el mundo estamos viendo cursos de y a master de ellas todo con guía y ahora también si por ejemplo haces anuncios haces imagen y tal tienes que decir que está tocado por ella si haces vídeos en youtube de twitter lo que tú quieras tienes que decir si está hecho por ella o no porque es que ya llegamos a un punto que muchas veces no te lo crees dice tío esto lo has hecho tú o lo ha hecho la guía cada vez por ejemplo también se pueden hacer te puedes crear un libro tío puedes crear un libro se nota que está creado por ella pero tú le dices mira quiero el título de esto va a tratar de esto dime el título de metal real me primer capítulo tal igual tal cual y mucha gente lo hacía subir a amazon y tal y todo el mundo ostras tío es una locura la verdad que que la ya está cada dos por tres aquí y obviamente ha venido para quedarse porque es súper súper un modelo del cual que muchas veces me da miedo porque es que parece que no pero parece que vamos a llegar como estilo a la película yo robot sabes la idea se le ha implementado un robot que ya están haciendo por ciento tenlas y el robot pues te va a hacer de todo hasta llegar un momento en que se va a despertar de su estación vaya a tu a tu cama y te va a asfixiar sabes no sé paranoias que paranoias que hay pero bueno lo dicho y obviamente también he querido hablar de deporte pero bueno vamos a hablarlo así por así por encima ya sabéis el campeón del open league fue el atlanta si no me equivoco no estoy puesto en el furo pero bueno campeón de liga real madrid obviamente tony cross se ha despedido de ya del real madrid deja ya de jugar a fútbol y que más bueno de ufc obviamente que el otro día dije que no iba a decir nada de ufc pero lo digo aquí vale no no muestro imagen porque bueno es relativo porque todavía estamos en mayo pero bueno junio se espera una ufc muy tocha vuelve conor mcgregor de king de kings back the king is back the king is back madafaka soy fan de mcgregor que lo sepáis se nota no sé si se notará no no pero bueno vuelve y pelea con con charles la verdad peleón sinceramente veremos a ver en qué estado está magrego el tío está entrenando charles no para de entrenar ese hombre y me agrego en teoría por las publicaciones que pone tanto en instagram como en sus redes sociales entrenando pero bueno le gusta mucho también el whisky le gusta mucho la cerveza y le gusta mucho la fiesta sin que no sé hasta qué punto va a estar a tope vale le queda junio y es si no me equivoco el 30 vale pero en junio chicos si no me equivoco el 1 de junio o no más no me acuerdo qué fecha era vale dustin poyre contra islam macahesh pinturón en juego y lo que ha dicho es da y lo que ha dicho dustin vale es que si no gana si no gana esta pelea por el título parece ser que va a dejar la ufc y se va a centrar tanto en su familia como en sus otros negocios que supongo que tendrá así que bueno dicho esto vale os actualizo un poquito de deporte deportes que a mí me interesan porque luego hay hay muchísimos deportes que yo no sé si os interesará pero bueno puede ser que al menos en el siguiente podcast busque algo de deporte y lo menciona así porque así por encima noticias súper súper por ejemplo nadal ha ganado un slam por ejemplo vale así que pasamos a la parte de cine si también me gusta el cine y espero que a vosotros también porque la al menos dos películas de piratas del caribe en marcha con margot robbie como estrella de uno de los proyectos de disney con la saga vale su productor sigue esperando a johnny 10 pero también afirma tener sobre la mesa dos proyectos con nuevos personajes yo es decir he visto todas de piratas del caribe me han gustado todas pero un pirata del caribe sin johnny depp o johnny deep no sé es una puta mierda así lo digo tiene que estar ese hombre tiene que estar jack sparrow si no está ya que es parro es mierda vale pero bueno dos películas más que nos van a enganchar a piratas del caribe son cinco y con estas dos serían siete bueno por parte de dinero la verdad que es una una saga que es no vas a parar de sacar película porque bueno interesante es y sobre todo puedes buscar una historia así rápida y veloz de ellos es el cofre de no sé que esto de no sé cuánto esto no sé cuánto y hablando de cines obviamente el 8 no el 10 de junio no estoy seguro del todo el 10 de junio se estrena la segunda película de dos policías rebeldes o bad boys vale la cual es la nueva nueva o sea estaban las dos antiguas del principio para las dos nuevas sacaron una del año pasado y ahora sacan las nuevas con will smith y el otro compañero que nunca me acuerdo de su nombre se llama mal con él en el juego en el juego en las en la película pero en su vida personal pues no sé cómo se llama pero bueno hay que verla porque es un peliculón me gusta mucho bad boy la verdad me encantan y son dos actores que son flipantes y así que el humor y las risas y los holgorios y sobre todo la acción y los disparos están 100% confirmados y ya pasamos chicos a la chicha vale pasamos ya lo que a todos nos gusta obviamente que es las noticias vale las noticias de videojuegos empezamos con el simulador de vida life by you se queda sin fecha de lanzamiento vale ya sabéis que paradox los chicos que hicieron si no me equivoco el juego de city skyline o hicieron algo vale que nada tío que no se llevan bien que entre parados interact y otro gente que no se llevan bien y que al final nos dicen fecha tío que a tomar por culo todo el mundo vale lo que sí vale lo que si esto le viene muy bien al otro para otro a otro simulador de vida que se está haciendo en china o japón no me acuerdo vale y es un juego que la verdad que está petando que flipas porque he estado viendo vídeos y tal no me acuerdo cómo se llama el puto juego porque no me acuerdo tantas noticias ya a mí me revienta la cabeza y es que ese juego lo va a petar obviamente está ahí sims vale los sims que ni para atrás ni palante ni parcal vale yo no sé cómo coño lo van a hacer pero bueno esperemos que que se pongan las piedras los sim porque si no van a caer en picado para abajo y los chicos de ella pues no sé de ea no sé lo que van a hacer la verdad pero bueno ya sabéis chavales la gente que esté que os guste los juegos de simulador de vida a mí yo lo jugaba antes de chicos ya no me hace mucha gracia porque bueno te llega un momento que te aburre pero es mi novia que es súper fan de estos juegos pues le va a gustar mucho lo pasa que sin fecha de lanzamiento pues no sé cuánto tiempo van a durar el tema de esas fechas pero bueno pasamos a la siguiente noticia que esta noticia la he puesto aquí en tema de videojuegos podría perfectamente ponerla en otro apartado pero bueno y es que nintendo compra shiver entertainment vale responsable de los por the howard legacy y mortal komba 1 para switch bueno la verdad que bastante nice aumenta nintendo ponen comprando aquí aquí las tochas son nintendo y microsoft son las que compra en estudio y venga estudio y venga estudio y otro más por aquí venga y el año pasado compramos microsoft compró este visión y ahora nintendo compra shiver me parece bien vale me parece bien porque bueno si la ha comprado supongo que tendrá gente experta tendrá gente ahí que dicen pues tío merece la pena gastarse este dinero porque yo creo que va a merecer la pena en que haga a lo mejor más por vale como el hogar leyes y que por cierto no lo jugado pero bueno los fanáticos de de este de los de estos de los juegos de mortal komba y de harry potter pues parece que le han gustado mucho y bueno yo no soy muy muy afán de los mortal komba yo lo he jugado vale lo he jugado pero bueno sinceramente no soy muy fan de los juegos de pelea en tanto de teken mortal komba había otro más por ahí que lo pagan no me acuerdo bueno obviamente el goku vale el tenkaichi de esas mierdas que yo no no lo suelo jugar porque no no se me dan bien yo soy el típico que le dio todos los botones el que haga lo que haga va a tomar por culo aparte esos juegos me ponen muy enfermos y o sea me enfermo me ponen de más puta mala leche no sé si os pasa a vosotros a mí ese juego y el fifa me ponen de puta mala leche yo no puedo jugar online me viste bien un nota de vivir un gol en el 90 sal y tú te quedas con una cara de de bobo que tú dices madre de mi vida del amor hermoso pero bueno oye para gustos colores vale para gustos colores que eso no eso no pasa nada así que bueno pasamos a la siguiente noticia vale el del ring shadow of the entry muestra un traje de centrado en la historia ya sabéis fanáticos del del ring de que van a sacar obviamente el dlc por cierto que todo el mundo está deseando yo no he jugado a el del ring porque no se me dan bien los soul no se me dan bien los dark souls ni ni el blog board ni nada de eso la verdad soy pésimo lo intenté con con dar soul remaster 1 para playstation cuando que me lo compré porque estaba 10 eurillo digo tía voy a comprármelo pero es que para matar un nota me pegaba media hora dios no puedo de verdad no puedo me puede este juego tío me puede así que bueno fanáticos del del ring chicos que por cierto alex el capo está jugándose el juego 100% otra vez de nuevo vaya fatiga no he dicho nada pero bueno vaya tío fatiga así que bueno pues nada la expansión tendrá un precio de 39 con 99 eurazos 40 pagos para tu body vale vaya uso no una expansión que te cueste 40 pagos es decir que los juegos de dar sobre ese rollo me parecen están bien porque te dan muchas horas de juego las cosas como son vale y te pones a pensar también y a 40 euros el dlc y a 80 euros el dar el vendín el juego pero bueno el 29 de junio tenéis la fecha vale es el 21 de junio exacto y bueno tendréis el dlc disponible para todo el mundo obviamente pagando que es importante que si no aquí la cosa no se ingrativa chavales y nada lo dicho from software se va a coger los bolsillos con yo que sé con cesta porque se van a llenar bastante bastante billetes todo el mundo está deseando jugarlo la verdad estoy viendo mucho por twitter portal que todo el mundo tiene muchísimas ganas de darle al dlc perdón y cada vez veo que la peña está con el del ring a tope así que bueno pues nada lo dicho parece también que van a confirmar que en el dlc va a haber un monstruo o un boss como queráis llamarlo más fuerte que una tal melania o como coño se llame no sé cómo se llame porque no juego a este juego perdonarme lo siento no es mi intención pero no me da la vida para jugar a todos los juegos vale pero bueno lo dicho oye que me parece bien porque que hagan otro otro juego porque ostia perdón otro dlc porque así le dan más vidilla al juego vale pasamos a siguiente chicos amazon game abre un nuevo estudio de desarrollo en bucares vale dirigido por un veterano de ubisoft ojo estamos estamos a tope con ubisoft el otro día la semana pasada dije tema de ubisoft y tal de assassin crichado por cierto está la gente a tope tío está la gente nada nuevo estudio afincado en bucares vale y perdóname por el botezo tío según a los que ya tenía la compañía en orange county san diego y 7 de eeuu vale y montreal canadá en un principio no parece que el estudio rumano vaya a centrarse en un proyecto en concreto sino que ofrecerá asistencia a todo el catálogo de juegos de amazon games yo no sé si vosotros compráis o adquirís con el amazon juegos yo la verdad es que no no sé yo con el tema del con el tema de epic game que por cierto están dando actualmente están dando farming simulator 22 vale 2022 si os gusta la granja os gusta cultivar y gusta con las cosechadoras alpacas ese es vuestro juego favorito lo dicho ya así que nada una noticia que bueno no es que sea la mejor del mundo esta noticia pero oye bucares game bueno pues nada de un poquito de soporte que viene bien así que allí pues en rumanía está de puta madre vale pasamos a la siguiente chicos y es la saga kinderhead llegará por fin a sting en dos semanas yo de verdad no soy fan de kinderhead es más tengo un kinderhead y es el de la play 2 y es el 1 que que me la pela la verdad el juego para que no me engaña así que nada en sus versiones hd para todo el mundo que lo quiera jugar y lo quiere rejugar en versión alta definición pues nada tendréis ya mismo en sting en dos semanas así que supongo que el 12 de junio si mis cálculos no me fallan tendréis bueno pues nada square ni ha anunciado eso que kinderhead estará a sting el 12 de junio lo dicho en concreto se trata de la versión de kinderhead hd 1.5 más 2.5 remis kinderhead 2.8 final chapter prologue y kinderhead 3 junto al dlc de red mine vale nada tenéis 3 3 kinderhead si os gusta soy fanático pues nada tenéis no sé no sé el precio no han dicho creo que precio ni nada pero bueno eso 30 pavitos no es quien coño se los quite ya lo digo ya pero bueno oye si soy fanático y os gusta mucho kinderhead bienvenidos seáis todo el mundo porque oye no está no está mal no está mal la verdad sinceramente no está nada mal así que pasamos a la siguiente noticia chicos disponible la segunda actualización gratuita de contenidos para prince of persia de las chrome vale nuevos modos traje clásico y más este juego salió y sinceramente a mí me entró por un oído como me salió por el otro repuesto a la noticia porque digo mira es una actualización la gente que juega a precios persia pues mira lo tenéis ahí vale es algo que tío sinceramente no me parece no sé votar vosotros mismos comentamos otros mismos en vuestra cabeza diciendo tío esta noticia merece la pena pero bueno es una actualización yo creo que sí que estará bien y lo dicho bueno vamos a dejarlo y vale actualización la cual podéis echarle un vistacillo y bueno totalmente gratuita que eso está verdad que por a caballo regalado no le mire el dentado no digo yo así que bueno todo lo que sea para todos nosotros está de putísima madre siguiente noticia chicos siguiente noticia vamos aquí rapidito tampoco me quiero exployar aquí explayar como se diga pero bueno el estudio de norco lanza una demo temporal de silenus su próximo juego es una colección con la banda de doom metal drone vale bueno vale la aventura no regresa un entorno industrial de sur eeuu vale el juego se ve un poco oscuro la verdad lo he visto por twitter y tal pero no sé vamos a ver qué tal vale esta demo no reproduce exactamente un tramo del juego final sino que ha adoptado a parte de su contenido para celebrar el lanzamiento del álbum umbilical del grupo de doom metal drone que como su tema para la banda sonora a norco no sé vamos a ver qué tal se lanzará en pc en 2024 vale es un juego he puesto esta noticia porque bueno también me gustan los juegos así que no sean super triple a ni nada de eso digo me parece bien que pongamos aquí un juego y tal digo mira vamos a ponerlo vale siguiente noticia chicos pasamos a si no tienes tiempo para jugar es de subida de mundo abierto ha pensado en ti inspirado por valen hell drive 2 así es project frontier vale el juego de estudio ocp aún no tiene ficha de estreno pero ya se puede jugar súbete en steam yo me lo he descargado vale yo me lo he descargado este juego en steam simplemente te metes en este le das a solicitar y te dan la el código lo que sea para tu poder jugarlo y lo añade tengo que jugarlo quiero echarlo un par de horitas en directo el juego no se ve mal del todo lo que estáis viendo aquí un survival la verdad que bueno no es que tú digas oh my god vayas de juego y tal igual pero bueno está en fase beta está en fase de prueba básicamente porque es que ya te digo que tampoco es algo que tú digas hostia vaya pedazo de juego pero oye tiene por probar a juego que no pase nada y bueno que por cierto ahora me estoy pasando el play el senua que ya mismo me queda poquito turismo tengo que terminar y alan wade dog que se me está haciendo un poco de bola la verdad pero bueno oye tenéis este juego chicos si os gusta y tal les gusta el tema de supervivencia lo podéis pedir simplemente en steam buscáis el nombre proyecto frontier vale y del tirón vale os va a salir el tirón solicitáis beta en steam y os va a salir y lo descargue el juego tampoco por mucho la verdad así que se descargará rápido también depende de vuestro internet pero en teoría se descargará rápido pasamos a la siguiente noticia vale y es que crítica eliminará el soporte de ham show no para ps4 y equipo guan en agosto con la llegada de crime engine 5.11 este juego tío empezó muy tocho pero empezamos súper tocho y se convirtió en mierda yo no sé quién todavía juega este juego la verdad yo no sé este juego quien lo juega este tema de del oeste pero cazando criaturas y todo ese rollo serpientes arañas y toda esa mierda no lo sé la verdad no tengo ni idea sinceramente pero oye y alguien lo juega y tal pues lo siento mucho por la gente de plicuato porque y equipo guan porque bueno pues le van a quitar el soporte que supongo en teoría podréis seguir jugando porque los servidores no van a cerrar pero bueno el tema del soporte pues si os pasa algo con la cuenta y tal pues no sé si os van a dar soporte para ellos pero bueno ojo esa noticia que ahí os queda si sois jugadores de este juego vale pasamos a la siguiente chicos filtrado un gameplay de deadlock el nuevo shooter multijugador de valve o sea vale está ahí creando otro juego y bueno oye pues mira la imagen que estáis viendo en pantalla es el la imagen que se filtra o sea un gameplay dice un gameplay pero no es un gameplay es una un vídeo de ello que sé 5 segundos 10 segundos y poco más se ve así lo veo muy cómico por lo que estoy viendo el juego ahí con edificios y tal no sé si sea en primera o tercera o lo que sea persona tiene pinta de ser tercera así que bueno pues lo dicho el vídeo obviamente nosotros no lo voy a mostrar porque no por falta de tema de cómo se ha filtrado pues digo más así me va a petar a mí el de éste y no se mira ya está está caído en el vídeo sabe ya está ya está está caído así que nada lo dicho se filtró lo vi en un momentito y poco más tampoco me llamó mucha atención sinceramente porque es algo que tú dices bueno pues mira qué le vamos a hacer vale pues pues ya está lo dicho para decir que nada pasamos a la siguiente noticia cream boss rocket city llegará a sting el próximo día 18 de junio vale tras la exclusividad en el epic game store vale este juego no lo he jugado nunca no lo he conocido en mi puta vida no lo he visto vale 505 game ha anunciado que cream boss rocket city se estrena en sting el próximo 18 de junio oye en junio estamos viendo bastantes cositas para la verdad no nos podemos quejar para nada en el estamos viendo bastante cositas interesantes y las cuales bueno pues son juegos y tal que supuestamente en junio cuando muchas veces los juegos decaen mucho y no vienen hasta la próxima temporada que sobre septiembre octubre tal vale pero oye ni tan mal ni tan mal el siguiente noticia chicos el shooter free to play raw main se lanzará en julio sé que de una a otra chavales junio julio sabe todo todo rápido y bueno el juego totalmente cómico que esto para los niños a lo mejor quizás pues si le viene bien porque es un juego en tercera persona se presentó en el e3 de 2019 vale y bueno pues nada una propuesta que de combate multijugador en lo que se usa la comida como munición o sea no usamos pistola no tenemos balas por así decirlo la munición y usamos comida super juego súper cómico vale en un estilo fortnite más o menos pero bueno vale luego pasamos a la siguiente noticia chicos que es la el éxito de fallao en amazon prime es que fallao es fallao tío yo creo que los días fallao es fallao vale así que lo dicho yo espero que un momentito a que me faltan más noticias que guay no vale ahora la pondré vale es que me he equivocado de esto vale no pasa nada no pasa nada son cosas que pasan en los en los podcast no pasa nada tengo la misma noticia vale me faltan dos o tres más no pasa nada nada el éxito de fallao en amazon prime llega forma y sus primos detalles son ilusionantes o sea amazon vale fallao va a llegar a fortnite si van a hacer una colaboración así que oye pues nada yo espero que los amantes de los amantes de nuestro crío fortnite pues van a tener sus skins en forma de cero armadura y super cosas de fallao la verdad que tío es que la ha petado es que es increíble pero el éxito de amazon prime con la serie de fallao lo vuelvo a decir ha sido todo un éxito rotundo vale pasamos a la siguiente noticia vale chicos esas son noticias que bueno que tampoco eran nada de otro mundo pero esta sí que sí se confirma oficialmente call of duty black ops 6 todas las dudas sobre el nuevo gol de asa que se reocebran en el nueva presentación que tendrá lugar dentro de muy poco si chicos black ops 6 se confirma vale se ha confirmado que donde se va a presentar en junio donde en el showcase de xbox el 9 de junio tendremos el la presentación básicamente de call of duty black ops 6 vale en teoría en teoría y lo que yo pienso vale vamos a dar aquí mi opinión sobre call of duty ya que es un juego que me llama mucha atención y que llevo jugando muchísimo tiempo es que vamos a ver va a ser creo que la parte de entre black ops 1 por ahí no perdón que call of duty black ops cold war por ahí van a dar la cosita metida entre ellos vale la historia ahora la pregunta del millón va a ser bueno son varias preguntas la primera bata va a estar en consola de hall y en play 4 lo primero vale eso hay que saberlo porque va a ser una putada para la gente de que tenga aplicados siempre para haber una putada siempre pasa lo mismo de que todo esto a mí me ha pasado cuando uno salía en play 3 y llega un momento que dice mira cortamos el grifo lo siento muchísimo la gente de play pero no podemos hacer este juego para playstation 3 o la 4 es la mentira era para sacarnos el dinero francamente si que no hay otra una puta empresa necesita ganar dinero y yo lo entiendo la verdad yo lo entiendo perfectísimamente pero tío no nos mientas cabrón dino la verdad tío dignos que que hay que sacar números compadre dignos que tienes que sacar números y yo pues obviamente me quedaré súper súper contento vale de enterarme tío de enterarme básicamente vale si es que no no hay otra no hay otra las cosas como son vale bueno pasamos a la siguiente chicos vale bueno lo dicho la otra pregunta del millón sería si van a meter perdón si van a meter el tema de la búsqueda por habilidad si no a base de tu habilidad de juego o sea si tú eres muy bueno te vas a encontrar con gente muy buena si eres muy malo te vas a encontrar con gente muy malo vale y así insuficiente si eres un tío normal jugando a la duda y te vas a encontrar con gente más o menos de tu nivel todo el rato así eso que quiere decir bueno eso tiene sus pros y sus contras más contras que pero vale o lo digo de verdad más pronto más en el perdón me atracando por dios más contras que pero lo primera es que todas las partidas van a ser parece que va a ser la final de la champion league en cada útil tío van a ser gente que no se mueva gente que esté todo el rato a tope super hater y tal eso llega un momento que mira la primera segunda será cuarta partida tú dices vale guay pero ya cuando llevas la sexta la séptima tú dices yo hasta los huevos de cada partida que a lo mejor quede 15-15 vaya he matado a 15 me ha matado 15 y la partida quede o por qué o termina por tiempo de o sea termina la partida por tiempo o sea la partida dura en 10 minutos o por límites de punto pero que el límite de punto te refiere que a lo mejor la partida es hasta 100 puntos bueno porque a 100 a 98 tú dices dios mío de mi vida pero si estas partidas no la quedan ni en el mismísimo competitivo de Call of Duty tío es increíble es frustrante la verdad que frustra muchísimo y luego por otra parte bueno pues tío te enfrentas a gente buena de tu nivel y así aprendes más y practicas mejor yo he de decir que me quedo con la anterior la verdad con las dos anteriores me quedo mucho más porque llega un momento en que no te diviertes tío el juego hace que no te diviertas y eso es que no sé yo lo veo sinceramente una una puta mierda la verdad una puta mierda que es flipas pero bueno oye para gustos colores y el que le guste jugar con búsqueda por habilidad me parece correcto y me alegro por él porque juegue a esos juegos así vale así que también chicos un segundito porque vamos a poner las últimas noticias porque si yo he tenido dos txt con todas las noticias yo me como me equivoco en uno que cogió el antiguo y no cogió el nuevo de verdad es que es increíble de verdad no me engañan soy soy retrasado pero esto es que no pasa nada en que todo ha sido se soluciona más rápido porque vamos faltan nada faltan tres noticias que la o la voy a decir ahora mismito vale porque por qué porque así soy yo y me tenéis que querer tal cual soy en que esto no signifique que no me queráis pero bueno sí porque básicamente las demás son las que he dicho de deporte que he dicho antes no tengo la de deporte mentira si las tenía no más que me había equivocado yo de me había quedado me había equivocado yo con el tema del tequite pero bueno no pasa nada aquí tenemos la la siguiente noticia que nada es tardado un minuto mientras yo comento el minuto aquí las tenéis atari ha comprado intel vision vale y pasa a tener los derechos de alrededor de 200 malditos juegos cuántos millones ha tenido que costar eso no sé si lo pone en la noticia pero debería de ponerla no la ha puesto porque a lo mejor no ha sido todavía 100% o sea no se ha hecho el acuerdo supongo que estarán hablando entre las empresas y tal pero oye 200 títulos que forman parte del catálogo de televisión y que se los queda atari oye pues no está nada mal la verdad sinceramente no está nada nada mal y bueno pues nada atari vuelve a tener más juegos una consola súper súper antigua la verdad para que no vamos a engañar quién no ha jugado a atari yo yo creo que no es ni jugado ni yo porque a lo mejor me ha cogido súper de pequeño a lo mejor mis primos mayores o mi padre no creo que haya jugado a atari para ya demasiados años ya pero bueno oye que no pasa nada siguiente noticia rápido y veloz ya tiene nueve años pero eso no significa que ella se esté olvidando de sus jugadores se han formado un nuevo equipo para resolver problemas en los sin 4 lo había dicho antes con live by you vale que no había lanzado su su fecha de lanzamiento que habían puesto todo menos había nada pero aquí están los sin 4 intentando meter cizaña meter dinero para que los jugadores de los sin sabiendo que está el otro juego obviamente de japonés y que lo va a petar pues dice tío vamos a meter aquí un equipito de de programadores para resolver esos problemas con los sin 4 que yo no soy fanático de los sin pero tengo mi novia que es súper fan y dice que está hecho una puta mierda que hay muchos bus que no me lo creería porque es viniendo de a con sus fifa pues nada lo dicho que hay muchísimos bus que hay cuando metes un mod o lo que sea el juego peta en fin los mismos modelos que crean los modos la verdad que tienen mejor el juego que los mismos creadores del juego tío es también lo entiendo y a ver no lo entiendo porque hay que entender hay que empatizar en esas cosas pero no lo veo mal lo veo no lo veo bien por el hecho de que tú eres un jugador o sea tú compras su juego su producto y luego lo tienen hecho una mierda tú dices tío por favor por me juego que se pueda jugar por lo menos por me cositas que se pueden jugar lo pasa que esta gente es lo mismo tío es sacar dinero 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 y más dinero tío es acojonante de verdad puto acojonante porque esto son palabras textuales de lo que me dice mi novia en ojo al dato y es que te salen un artículo que dice pues expansión de no sé qué 20 pavos ahora una mini colección de objetos de no sé qué de mesa 10 euros y si hostia puta tío tío si estás va sumando cosas y tal y tal y a lo mejor te gastas 100 euros en el puto juego rápidamente pero oye que cada uno como siempre digo cada uno se gasta el dinero en lo que quiera vale yo simplemente voy a dar mi opinión que sí que estos son juegos saca dinero igual que fifa yo lo digo claramente fifa es un saca dinero y un saca cuarto al igual que ya está haciendo por night ánimo que ya está haciendo warzone ahora mismo que ya está haciendo supercell con clash of clan con la gema con clash royale con la gema con los cofres con brawl estar todos estos juegos que van siendo así que es tema de coleccionar 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 son sacaduras de dinero que flipas fifa con los sobres de que si te toca esto pero es que lo gracioso de todo que tú te compras no sé cuánto vale un sobre vale o cartas de estas 20 millones de monedas vale pero esas monedas puedes conseguirla o jugando y vendiendo jugadores o comprando tu moneda virtual del fifa point creo que se llama no estoy seguro vale no no sé pero bueno la moneda verde he visto vídeos pero no sé cómo se llama exactamente bueno pues te gastas yo que sé 50 pavos 50 pavos te compras un cristiano ronardo toti o yo qué coño se me acaba de dar un sustunco y te acaban de tirar ahí en el pueblo pero bueno y tú dices hostia venga vale guay de puta madre tengo un equipazo aquí tengo a cristiano tengo a messi tengo a tatar y ahora cuando pasa el año que viene dice pues nada no fifa te jodes ese no vas a poder jugar bueno vas a poder jugar porque no va a tener soporte pero olvídate porque esos jugadores ya se te quedan ahí y tú dices oh my god bro y tú dices pero esto qué mierda es tío aparte de lo que están tirando cohetes que otro que están tirando cohetes pero tú dices tío vaya sacadura de dinero vale al igual que contestar con las skins de las armas lo para que en ese caso las skins de las armas se pueden alquilar se pueden vender a otra persona y eso me parece bien eso sinceramente estoy conforme con eso que yo también se debería de poner en todos estos juegos yo tengo esta skin no las quiero la vendo a tomar por culo y listo vale no sé opiniones mías que me vienen a la cabeza y que tengo que decirlo porque si no yo implosiono por dentro y me salen bultos y obviamente pues no quiero vale así que pasamos a la última noticia y ya sí obviamente os dejo en paz vale os dejo en paz por esto y por hoy vale pasamos a la siguiente noticia que es anunciado warhammer 40.000 mechanius mechanicus 2 para pc ps5 y xbox series x y s vale vuelve los combates tácticos por turno en el espacio vale los juegos de warhammer no he jugado ninguno porque como son tácticos o sea juego por turno yo odio los juegos por turno no me gustan no los disfruto no me no me atraen vale pero he visto que van a sacar el space marine que por cierto han sacado un nuevo trailer vale obviamente no lo voy a mostrar pero bueno han sacado un nuevo trailer y yo creo que está bastante bien esos juegos así sea estilo uncharted de que tú vas ahí buscando no te grababa más hartando de tiro y de ese rollo ese estilo si me gusta a mí y lo jugaré obviamente tengo que jugar al space marine 1 y tengo y después tengo otro juego de warhammer que se llama shouts van o shano no sé quién es cuánto vale no no sé exactamente qué poco los nombres que ya me tanto juego ya me lío y es que ese estilo diablo que por cierto también el diablo 4 lo voy a jugar vale porque están en game back y hay que jugarlo y hay que aprovecharlo así que bueno pues nada chicos con estas y última noticia os dejo vale espero que os haya gustado espero que lo hayáis de pasado bastante bien pero que haya informado que es importantísimo y obviamente subo los lunes para que tengáis un hermoso día para que empecéis un lunes poderoso con ganas con ambición y qué coño tío con alegría siempre chicos así que nada espero que os haya gustado que lo hayáis pasado muy bien prehistóricos y prehistórica que nos vemos por supuesto el próximo lunes con más noticias de todo porque aquí se habla de todo y dentro de poquito ya empezaremos a traer gente aquí a tener una charla bastante interesante y sobre todo para aprender como siempre nos vemos en el próximo podcast no os olvidéis de evaluar o puntuar mi podcast la cueva del prehistórico darle al botón de seguirme para no estar suscríbete a mi canal de youtube también tírale como siempre abajo en la descripción siempre rubén o wll tanto en twitter como instagram y nada chicos sean buenos sean felices como perdices nos vemos hasta la próxima chao chao a todos